Hola Fútbol Fanáticos, estamos aquí con la previa, pronósticos, predicciones, formaciones, estadísticas y todo lo concerniente al partido que va a jugar en el Allianz Arena, el Bayern Múnich frente al Atlético Madrid por la segunda jornada del partido de semifinales de la Champions, como dijimos. El equipo bávaro recibe al equipo español. Recordemos que el primer partido fue 1-0 a favor del Atlético Madrid. El Bayern viene de empatar a 1 con el Borussia Mekenglasbach de local, de perder 1-0 con el Atlético Madrid, como dijimos. De ganarle 2-0 al Jerta Berlín, 2-0 le ganó el Verde Bremen y 3-0 al Schalke, 0-4. El Atlético Madrid viene de 5 triunfos consecutivos, 3-1 a 0, 4-1 a 0 seguidos. 3 de local, Rayo, Bayern y Málaga, 1 de visita, 1-0 ante el Athletic Club y 3-0 al Granada. El único partido entre sí que tenemos aquí es el último en el Calderón, 1-0 ganaba el equipo colchonero. Vamos a las formaciones probables de los equipos. El mejor equipo del mundo va a ir con Neuer, Lam, Javi Martínez, Boateng o Alaba, Bernat, Xavi Alonso y ahora sí ponen todo. Müller, Thiago, Douglas Costa y Lewandowski. El equipo Atlético Madrid. Rado que no juegue Ribery, ¿no? Puede ser que juegue Ribery. Llano Blas, Juan Fran, Sávich o Jiménez, Godín, Felipe, Saúl Gaby, Augusto Fernández, Coque, Griezmann y El Niño Torres. Kuniet, Kakir de Turquía, el árbitro. El Alianz Arena, 20-45 hora local, 3-45 hora de Argentina. Antes que nada quería decir que una cosa fundamental sobre todo en el grupo de Facebook, ¿no? Que está abajo. El que pone publicidad de otro, un link a otra página es eliminado automáticamente del grupo. Ya me pasó ayer, que lo eliminé, bueno ya sabe por qué es. Ya lo vengo diciendo hace rato. No se puede en el grupo de Facebook publicitar otros links. Otras páginas, les gustan las otras páginas, vayan allá. Esto es para otra cosa. Así que les aviso para que sepan por qué, si fueron eliminados, por qué lo han sido. Y bueno, el que no quiere que lo eliminen, que no ponga nada, ¿no? Salvo cosas como lo que están ahí, ¿no? Pero links a otras páginas, no. Por otro lado, estamos diciendo de los que están colaborando, que me avisen quiénes son, los que lo están haciendo, los que no lo están haciendo y los que no saben. De los que yo pedí el otro día, que en el Parley pedí que me indiquen quiénes estaban haciendo, recibí cuatro mensajes, nada más. O sea, de todos los que somos, supuestamente, cuatro me contestaron. Me imagino que algunos se habrán olvidado. Si somos de todos, somos cuatro, estamos complicados. Así que espero que me sigan diciendo quiénes son los que están colaborando, quiénes no están colaborando pero van a empezar. Algunos me dijeron eso. Y los que no saben cómo colaborar para la sustentabilidad del canal, que me digan por el Facebook personal abajo. Ahora sí vamos a ir concretamente al pronóstico. Bueno, acá, el que vio el partido el otro día, todo un abrazo, ¿no? Para el Cholo, para los que nos gustan las hazañas, ¿no? Pero un equipo, repito, un equipo que no juega nada como el Atlético Madrid, no le puede ganar al mejor equipo del mundo con todos los jugadores que tiene y que atacó todo el partido, hubo un error nada más, una buena jugada de Saúl, pero realmente juega donde es local como un equipo chico. Está bien que es un equipo chico de la Champions, pero bueno, a mí me gusta el fútbol, me gustan los buenos jugadores, por eso me parece un bochorno si llegara a pasar. No va a pasar, ¿no? Que pase el Atlético porque, si bien hay que sacarse el sombrero por donde llega, el fútbol que hacen es espantoso, es realmente feo. Y la Champions, la final la tienen que jugar como corresponde el Real Madrid con el Bayern Múnich, así que no me vengan con otra cosa. Por supuesto, nosotros vamos a dar el triunfo del Bayern Múnich, también para ser coherentes con lo que venimos diciendo antes que empiece la Champions, que el campeón iba a ser el Bayern, así que creemos que entre... Se pueden dar los tres resultados, creo yo. 1 a 0, 2 a 0, 3 a 0, a lo sumo un 3 a 1. Pero el que pasa acá es, sin dudas, el Bayern Múnich. El 1 a 1 pasaría por alargue, en 2 a 0 pasaría directo, el 3 a 0 pasaría directo y el 3 a 1 también pasaría directo. Así que esos son los resultados que vemos nosotros. Por supuesto, Robert Lewandowski como el que más posibilidades tiene de marcar en este partido. En los porcentajes, es un 55% para el Bayern. 55% para el empate y un 30% para el triunfo del Atlético de Madrid. Porque en caso de que haya algún problema en el partido que no va a pasar, creo que hay más posibilidades del triunfo de Madrid que el empate. No obstante, como decimos, 55% para mí pasa cómodamente... El resultado que yo veo es un 3 a 0. A mí me pasa cómodamente el equipo bávaro, el Tiger, como lo decimos nosotros. Y puede ser un 3 a 1, Robert Lewandowski. Así que no hay... Me parece que no hay mucho. Creo que a veces el fútbol es justo y bueno, creo que se puede dar la justicia acá, como se tiene que dar en el Real Madrid. Y los dos mejores equipos de Europa hoy por hoy tienen que jugar la final. Así que esperemos que sea así. Los que nos gusta el buen fútbol, queremos que ganen los mejores equipos. Y el mejor equipo hoy por hoy, según mi humilde opinión, es Bayern Múnich y el otro es Real Madrid. Así que bueno, comenten, compartan. Abajo están las vías de comunicación. No se olviden, para Parley, combinadas, el grupo de Facebook. Abajo el Facebook personal también. No se olviden, como siempre digo, de los que tienen que ayudar, que ayuden. Los que saben cómo hacerlo, los que no saben me preguntan. No se olviden que estamos en etapa de una especie de prueba del canal para manejarlo así. Y también quizá ahora agregaría si les interesa que quede el canal así o no les importa que haya cambios. Porque por lo que se ve parece que no les importan los cambios que se vienen. Si no, porque al camino que vamos vienen los cambios que no son lindos ni para mí tampoco, ni para nadie. Así que creo que ahora es el momento de decir quién es quién. Pero por eso me extiendo un poquito acá. Espero que todos lleguen hasta el final y me manifiesten por el Facebook personal lo que opinan y lo que piensan. Si lo están haciendo, si no lo están haciendo, qué van a hacer. Así ya sé a qué atenerme. Igual todo con buena onda, no pasa nada. Sea como sea, seguimos de alguna manera. Si hay cambios, veremos cómo les afecta. Y nada más, veremos cómo va el partido también. Enormes gracias. Abrazo de gol para todos.